Bueno, por cierto, una vez más, como todos los años, el nogalense Adrián Quiroz obsequió una enorme rosca en la Plaza Miguel Hidalgo, obra social que realiza desde hace ya 17 años. Hubo regalos también para los niños que les tocaba la rebanada con el muñequito, con el monito que representa al niño Dios. Miles de personas se dieron cita para celebrar con el orgullo del anfitrión que aquí nos comparte sus impresiones. Otro año más cumplió la meta. Muchas felicidades a Adrián Quiroz, quien obsequió esta tradición que tiene ya más de 17 años. 17 años de rosca de reyes en Nogales, Sonora. ¿Cómo lo ves? Gracias a Dios. Muchísimas gracias a la gente que nos apoyó, que nunca me deja de la mano, gracias a Dios. Principalmente a Dios que nunca me deja de la mano. Entonces, se logró la meta y aquí estamos. ¿Estás contento? Mucha gente nogalense el día de hoy aquí en la Plaza Miguel Hidalgo. Mucha, mucha gente, mucha gente nogalense. Muchos amigos, mucha gente que año con año ha estado viniendo también a comer un trozo de rosca de reyes. También está el chocolatito calientito, está bien rico. Y juguetes también. Entonces, ya estamos completos, gracias a Dios. ¿Estás feliz por cumplir este objetivo a pesar de tantos trabajos que te ha costado hacer? Ni modo que diga que no, me dejaron las orejas diosas. No, yo siempre soy muy feliz, gracias. No te digo que soy muy bendecido. Entonces, soy bendecido en todos los aspectos, ¿no? Entonces, Dios a veces como que me agarre mi amor, que ya, me suelta y me deja, anda ya, como que. Pero aquí está ya, misión cumplida. ¿El próximo año vamos a tener rosca o vas a descansar? No, el año que entramos vamos a tener rosca y ahora sí el doble. Ahora sí lo prometo yo. ¿El doble rosca? Va a ser, tengo que hacerle de un kilómetro, por qué no diga. ¿Sí crees poder lograr con ese objetivo, con toda la gente que te apoya, que te ha llevado hasta este punto? Sí, sí, ya me di cuenta de que hay mucha gente que realmente quiere apoyarte, ¿no? Entonces, a veces no tienes tiempo de nada. Entonces, me voy a dedicar el tiempo, mínimo un mes antes, porque esto lo hice una semana antes. Entonces, para lograrlo y entonces sí lo vamos a tener. ¿Algún agradecimiento que quieras hacerle a toda la comunidad que sigue apoyando? Pues muchísimas gracias, principalmente a Canal 7, que fue el medio que más nos brindó el apoyo. Muchísimas gracias, de verdad estoy muy agradecido a mis amigos, a mis compañeros, a la gente que cree en mí todavía, que tiene confianza en mí. Muchas gracias.